Trueform medias de compresión de 20 a 30 m i l l i m e t r o f m e r c u r y, medias de apoyo para medias para mujer, color negro, pequeño. Nylon, lycra. Trueform 1756, manguera de apoyo para mujer. Punto duradero de estilo médico. Compresión graduada de resistencia 20 a 30. Costuras planas para un ajuste discreto. El talón definido mejora el ajuste. Puntera espaciosa y cómoda para pies sensibles. Uso para sentarse o estar de pie extenso, viajes, embarazo, recuperación postoperatoria, circulación mejorada. Ayuda a aliviar la hinchazón, las venas varicosas, las venas de araña, los músculos doloridos, el edema, los coágulos de sangre TVP. Fabricado en los Estados Unidos. Mide de acuerdo con la tabla de tallas. Sin látex. Construcción de nylon y elastano. Las pantimedias Trueform 1756 proporcionan una compresión graduada firme para ayudar a energizar las piernas y reducir las molestias. El nivel de compresión firme de 20 a 30 m y l y m e t e r u f m e r c u r y es ideal para la fatiga de las piernas y la ligera hinchazón de los tobillos, las piernas y los pies. Proporcionan un apoyo duradero que atrae a la mujer activa y consciente de la moda de hoy y sirven excelentemente tanto como ropa de negocios como casual. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Ajuste perfecto, de alta calidad. Mi podólogo recomendó que comenzara a usar medias de compresión para mis venas varicosas. Estos se sienten bien y son materiales de buena calidad. Mido 1.80 metros y unas 145 libras, y estos me quedan bien. Realmente me he dado cuenta de mucho menos fatiga cuando uso estos también. En realidad tengo más energía y mis pies no están tan doloridos al final del día. Muy recomendable. ¡Suscríbete al canal!